Quiereme, aunque solo sea ese Quiereme, mira dentro de mi cuerpo Quiereme, eso estaría así Llévame, sí, completo Llévame, muy, muy lento Llévame, a ese tu piel Llévame, no, 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 más completo Llévame, déjame, enganchaba tu cadera Llévame, es mi suerte Llévame, quiero, quiero, quiero verte Llévame, de los pies a la cabeza Oh, se fue, se fue Oh, se fue, se fue Está ganando a mi juego Oh, se fue, se fue ¿Dónde ha sido? Me ha llevado a la maravilla Se fue, se fue Ahí tiraron el sofá sin hacer nada Se fue, se fue Se fue, se fue No va a volver Se fue, se fue Ven aquí Se fue, se fue Y cobíjame Ah, ah, ah Ah, ah, ah